Cuando vi la lista traté de estar tranquilo, porque como decís vos estaba a punto de jugar una final y yo creo que no me quería desconcentrar, me mantuve enfocado en ese partido y creo que fue fundamental eso. Lo que me sorprendió, bueno, yo ya vine una vez nomás, me sorprendió todo, cómo te tratan acá, como dije allá en el club donde estoy, América, siempre hay alguien disponible para vos y yo creo que acá también y eso me sorprendió también y es fundamental en esto. Sí, fue todo muy rápido, jugué seis meses en juventud, como decís vos, y bueno, me tocó llegar a un club muy grande, más grande de México, que tiene mucha presión. Me mantuve tranquilo, no quise desesperarme porque tampoco iba como la solución del América, pero yo creo que fui para estar tranquilo, disfrutar de los compañeros, de la linda experiencia que me tocó. Todos los compañeros acá tienen algo para aportar, su granito de arena, porque ellos, la mayoría jugaron con las selecciones, salieron, tuvieron la experiencia internacional jugando contra selecciones internacionales y yo creo que todo tienen para aportar lo suyo. Y el primer objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Hay que ir conociéndose, se tiene que conocer el grupo bien, se tiene que formar una familia y yo creo que eso es fundamental, tener un lindo grupo y yo creo que si tenés un lindo grupo las cosas van a salir mejor.